Nos colocamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Octavo día. Ir al encuentro del otro. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor. Desde donde presides nuestras fiestas, y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos. Porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos. Y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes, bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones, todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. Segunda Semana, Diálogo En las últimas décadas hemos aprendido como país, que la paz no se construye como la imposición de los fuertes por sobre los débiles, sino a partir de un diálogo, en el que participan todas y todos. María, al recibir la promesa del nacimiento de su hijo, se pone en camino para encontrarse con Isabel. No se aísla, sino que su sola llegada inicia la conversación con su prima. Cada una se abre a escuchar la novedad de la otra. El embarazo de la anciana Isabel y el embarazo de la joven Virgen María. La valoración mutua surge del reconocimiento de la obra que Dios ha hecho en la otra persona. De ese encuentro surge la primera bienaventuranza del Evangelio de Lucas. Bendita tú. Cuando reconocemos en el otro a alguien que tiene un valor intrínseco a los ojos de Dios, podemos compartir la vida y construir un futuro en común, más allá de las diferencias. En esos días, María partió y se fue rápidamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando en voz fuerte, dijo Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Porque apenas oí la voz de tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque ahora se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Al meditar la visitación de María a Isabel, la Virgen nos invita como pueblo de Dios, que peregrina en Chile, a salir de nuestra zona de confort para ir al encuentro del otro. Vivimos en ciudades, rodeados de muchas personas, y pareciera que estuviéramos en burbujas herméticas. Nos quedamos en nuestra propia comodidad, o tendemos a aislarnos lo más posible de aquello que no nos gusta de nuestro entorno. María nos invita a salir y dejarnos sorprender por el Dios de la vida. La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, como por ejemplo, violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida, también en los ambientes urbanos. Las ciudades son lugares de libertad y oportunidad. En ellas, las personas tienen la posibilidad de conocer a más personas, interactuar y convivir con ellas. En las ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas, el ser humano es llamado constantemente a caminar siempre, más al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. Selam, Documento de Aparecida, 514 Preguntas para la reflexión ¿Al caminar por el lugar que vivo, cuándo y cómo me doy la oportunidad de encontrarme y compartir con las personas de mi entorno? ¿En qué lugares, con qué personas o en qué situaciones de nuestra vida cotidiana sentimos presente al Dios de la vida? Para quienes lo deseen, pueden escribir sus respuestas en la caja de comentarios. De esta forma, nos podemos enriquecer entre todos sobre nuestras reflexiones a estas preguntas. Oración final Oh María, Madre del Señor y Madre Nuestra Nosotros queremos alabar y bendecir a Dios por los dones de gracia con que te ha colmado Al dedicar este mes a celebrarte con flores, oraciones, cantos y alegría Es a tu Hijo Jesús a quien confesamos como mediador único entre los hombres y Dios Tu gozo, Virgen María, es Jesús Hijo del Padre e Hijo tuyo La fuente de tu gloria es su muerte y resurrección Para salvación de toda la humanidad Confiados en tu bondad de Madre Y en tu especial cercanía Te pedimos, Reyes a tu Hijo Que nos conceda la luz espiritual Para ver el amor de Dios en el mundo A pesar de nuestros fallos y pecados Que aumente nuestra fe para confiar en su bondad A pesar de nuestra ignorancia y debilidad Y que mueva nuestros corazones para ponernos por amor Al servicio generoso de nuestros hermanos En ti confiamos, Santa María, Madre de Dios Tú eres nuestro modelo en el seguimiento de Jesucristo Llevados de tu mano bondadosa Animados por el Espíritu Santo Esperamos caminar cada día con mayor perseverancia Por el camino que es tu Hijo Hacia el Padre de toda misericordia Amén 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 Gracias por ver el video.